Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Sí, yo creo que el equipo ha sabido dar la vuelta a una situación complicada en la que llevábamos varios partidos sin encadenar victorias o sin conseguir muchos puntos. Y este fin hemos conseguido una victoria muy importante ante un rival que en el mercado de invierno se había reforzado con muy buenos jugadores. Un rival que va a estar seguramente en la zona de arriba al final de año y por lo tanto estos tres puntos son muy valiosos y más en la situación en la que estábamos. Exactamente, llevábamos una racha mala de incluso unos cuantos partidos sin conseguir la victoria y eso hizo que pasáramos a estar en una zona alta a la zona baja. Y eso es porque hay muchos equipos en pocos puntos. Ahora no sé si hemos subido 4 o 5 posiciones con una victoria. Y eso es lo que nos tiene que mantener alerta para seguir trabajando, para seguir intentando sumar puntos. Porque si no, a nada que encadenemos dos o tres partidos sin ganar, volveremos a estar abajo. Y lo que queremos es estar en la zona tranquila, no pasar problemas e intentar acabar el año lo más arriba posible. Eso es eso, no hay que olvidarse de intentar preparar a los jugadores, de saber que estamos a las puertas del primer equipo, que ya allí el ritmo es muy muy exigente y por lo tanto aparte de centrarnos en la clasificación lo que tenemos que hacer es entrenar duro, intentar aprovechar la oportunidad que nos den arriba en cada entrenamiento e intentar mejorar lo máximo posible. De fuera de casa empezamos haciendo las casas no muy bien, luego encadenamos una buena racha. Y yo creo que ahora nos está salvando los partidos de casa y lo que tenemos que hacer es intentar mantener ese nivel fuera de casa, intentar ser un equipo duro, rocoso, hacerle el partido difícil a los contrarios e intentar sumar puntos. Y aunque no se pueda ganar, siempre empatar, pero siempre hay que intentar ganar y pues eso, a lo máximo posible. No, no, va a ser un partido muy duro, es un equipo que hace poco estuvo en segunda división, equipo con jugadores muy veteranos, jugadores buenos, que han estado en alto nivel jugando y bueno, pues nos hará un partido muy complicado, además su campo allí yo creo que han perdido pocos puntos y pues eso va a ser un partido muy complicado, pero tenemos la intención de ir a ganar, de intentar hacer lo máximo para llevarnos los tres puntos y con esa intención iremos.